¡Aquí está, Julio! Por favor, que hayan leído Proust, que levanten la mano. ¿Y eso? ¿Estoy trabajando con Gasmurri? ¿Con el novelista Gasmurri? Mira, ¿sabes que hay una secretaria del planeta que me cobra menos que tú? Así que lo siento. Me estoy encajando en un tratado de ese amor. ¿Llamas para hacer la novela? ¿Se puede contar? Es una pareja. Yo cuando era joven, le daba en una plantita. Ya, no logramos. No me acuerdo que los detalles. Cuéntame un resumen. No es tan fácil. A ver, encontré que está terrible el rollo de la plantita. Nunca más pudieron olvidarse la plantita. Y terminaron por separarse. No. 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 Gracias.